Para nosotros es un gran honor poder esta conferencia que es TACTAC, queremos agradecerles por haber recibido el ejercicio de este curso de guía que están desarrollando. Para nosotros es algo muy importante poder evitar la mejor capacitación en todo el Perú y de la mejor forma, estar cercanos a ustedes y poder seguir participando en la formación de ustedes. La universidad de acción es una muestra del esfuerzo. Si tenemos la tercera rara de universidad de acción, no es un avance. TACTAC, de lo que hace sentido grande. Lo que ustedes hacen, hermanas de la Constitución, ahora certificadas, no es más siempre activa con su conocimiento. El sencillo más bonito en el Perú, donde gracias a esa certificación, la primera es la que se genera el desarrollo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento